Vamos a bailar, vamos a gozar, en nuestra fiesta patronal Vamos a bailar, vamos a gozar, en nuestra fiesta patronal Si se nos acerca marzo, el jolgoreo va a comenzar Mi pueblo todo contento, de su traición a gozar Primero la vela, el santo, después me hice procesión Y no falta algún pagano, que celebre con emoción Todo el pueblo se levanta, la viana va a comenzar Y alegre que está mi pueblo, por su fiesta patronal Siempre en Guadalupano, en Marcos, en San José Ya vienen los promesantes con su devoción y fe Y alegre que está mi pueblo, que alegre que está mi gente Y alegre que está mi pueblo, por su fiesta patronal La gente que está en España, en Miami, en cualquier lugar Se llena de mucha nostalgia, por su fiesta patronal Me pongo bote y sombrero, pache en todo voy a bailar Y alegre que está mi pueblo, por su fiesta patronal La banda empezó a tocar, ricas en el aire y agua y calzón De pronto que sale el toro, la gente grita y aplaudece Y el colacho y el chapeño poniendo mucha emoción Y aquí los bellegados, pero a que ya tengo un barrio pa' que haya Y le morir son yaños hoy Música Siempre guadalupano En marzo mi San José Ya vienen los promesantes Con su devoción y fe Que alegre que está mi pueblo Que alegre que está mi gente Que alegre que está mi pueblo Por su fiesta patronal Tiani fue, Tiani